Crear el Poder Ciudadano es el octavo compromiso firmado por el candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango Nozune. Crear el Poder Ciudadano es el octavo compromiso firmado por el candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango Nozune, Rodolfo Doradoro. Poder Ciudadano, compromiso número 8. En los primeros 30 días de nuestro gobierno se dará voz a los ciudadanos de Durango. Se vigilarán las acciones del gobierno, se evaluarán las mismas y los ciudadanos coparticiparán en ellas. Este compromiso y este nuevo consejo vigilará todo el quehacer del gobierno municipal semestralmente. Hará público y presentará al cabildo un informe de sus observaciones y sugerencias. Promoverá la participación ciudadana y social en las acciones del gobierno, como en obra pública, planeación urbana, políticas sociales, desarrollo económico, combate a la inseguridad, entre otras acciones. La más importante de darle poder a los ciudadanos, de empoderar a la gente en las decisiones del municipio, es que sean ellos los que integren el Consejo Ciudadano, los que nombre al Contralor Municipal. Este será un Consejo Ciudadano de Vigilancia que buscará terminar con la corrupción y la irresponsabilidad política. Con imagen de Jaime Frías, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.